Hola, bienvenidos a la comunidad de estudiantes de las relaciones internacionales más grande de todo YouTube. El único requisito para ver estos videos es tener ganas de aprender. Así que vayan por su lápiz, vayan por su pluma, su libreta o su laptop y tomen nota porque vamos a empezar. Bienvenidos y bienvenidas al canal de tu profe de RI. Hola amigos y amigas de las redes sociales, bienvenidos y bienvenidas a una tarde de análisis de las relaciones internacionales con tu profe de RI. Amigos y amigas, hoy vamos a tener un programón porque vamos a hablar de los 100 años, de los 100 años de existencia oficial del Partido Comunista Chino y muy a nuestro estilo. Hoy vamos a tener un gran invitado, el doctor Germán Alejandro Patiño Orozco, quien es nuestro sinólogo de cabecera, el doctor especializado en pues ahora sí que China y el escenario regional de Asia, sobre todo de Asia Pacífico. Y fíjense amigos, amigas, qué interesante lo que está sucediendo mientras que los chinos están con mucha mesura celebrando la los pues el primer siglo de existencia. En Occidente estamos muy ocupados en estigmatizar al partido chino. Miren que hay esta fuente en lo que llega el doctor Germán Alejandro Patiño, hay una fuente Infobae o Infobí, dependiendo cómo ustedes la pronuncien, que saca un comentario sobre un artículo sobre China y eso es lo que quiero contrastar con el doctor invitado, que lejos de decir oye pues guau, 100 años, ¿no? El experimento chino funcionó, China es una gran potencia, miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, potencia nuclear, la potencia que más ha crecido en los últimos 40 años, tiene tecnología, mandó al espacio ya bastantes satélites, ya llegó a Marte, sin albur, llegó al planeta rojo Marte, para que no se me vayan a ir por la tangente. Y China prácticamente ya llegó al lado oscuro de la luna. Entonces, en lugar de destacar las cosas positivas del régimen chino, pues ¿qué creen? Por el contrario, esta fuente, que es un recopilado en español de otras cosas que han hecho, dice lo siguiente, acompáñenme a leerlo, pero antes vayan por su lápiz, vayan por su pluma, traigan su libreta, su laptop, su tablet, y si son más modernos, su iPad, y tomen nota, porque les voy a contar la historia oscura que nos quieren hacer ver desde el occidente acerca del Partido Comunista Chino. Y esto, pues me gustaría que lo discutiéramos también con nuestro invitado, el doctor Germán Alejandro Patiño Orozco. Miren, esto dice Infobye. La fecha exacta de la fundación clandestina del Partido Comunista Chino en la antigua concesión francesa de Shanghai en julio de 1921 es controvertida. Mao Zedong eligió como día oficial de la conmemoración el primero de julio, recién años después, al no poder recordar el día exacto de la reunión entre una docena de camaradas. En el encuentro en Shanghai había un representante del Comitán o la Internacional Comunista. Durante el periodo, algunos asistentes fueron borrados de las cuentas oficiales, ya que luego fueron acusados de colaborar con el Ejército Imperial en la guerra civil y la ocupación japonesa en la década de 1930. Aquí hay una foto de 1934 de la larga marcha que va a ser muy, muy simbólica. Es muy importante en la narrativa histórica del Partido Comunista Chino, en donde vean ustedes a Mao Zedong haciendo la larga marcha. Mao Zedong fue el gran líder del Partido Comunista Chino y también el primer gran líder de esa China que había superado la guerra civil. En 1934, las fuerzas de Xi'an lograron acercar a los comunistas y amenazaron con destruirlos. Fue cuando Mao ordenó la larga marcha. Durante un año, más de 100 mil hombres, mujeres y niños recorrieron a pie 12 mil kilómetros hasta alcanzar el norte del país. Cruzaron 18 cadenas montañosas, 5 de las cuales están cubiertas de nieves eternas y 24 ríos importantes. Al final del recorrido, solo 20 mil personas fueron a alcanzar la retirada estratégica que permitió la supervivencia de lo esencial del Ejército Rojo y del Partido Comunista. El punto final fue Yan'an, en la provincia de Shanxi, en el centro norte de China, el campo base comunista de 1935 a 1947. Allí las fuerzas comunistas se prepararon para la revolución que se avecinaba. Mao asumió el cargo de líder de 1935 e instigó una serie de purgas contra sus opositores, una práctica que marcaría su liderazgo del Partido Comunista Chino hasta su muerte en 1976. Como escribió el historiador Jonathan Spence, la larga marcha fue una asombrosa saga de peligro y supervivencia contra terribles adversidades. Pronto comenzó una guerra de guerrillas contra los nacionalistas. Después de los primeros enfrentamientos, ambos bandos llegaron a un acuerdo para combatir a un enemigo exterior. Japón, que había invadido y ya controlaba una tercera parte del país. Sin embargo, el ejército del Kuomintang se dedicó más a la lucha interna anticomunista que a derrotar a los japoneses. Y es que ustedes recordarán, mis queridos alumnos digitales, que durante la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero previo a la Segunda Guerra Mundial, Japón sorprende con la invasión a Manchuria. Japón sorprende a las fuerzas chinas enfrentadas porque el ejército del, ahora sí que del partido de derecha, en este caso de Chiang Kai-shek, estaba prácticamente tratando de aniquilar a los comunistas y los comunistas defendiéndose. Esto facilitó la ocupación japonesa del país. Pactaron la tregua para combatir entre los dos al enemigo externo, pero a final de cuentas, como ustedes pueden ver, la derecha siguió exterminando a izquierdas. Por otro lado, según escribió The Guardian Richard McGregor, el ex jefe de la oficina del Financial Times en Beijing, para Mao y los suyos estar escondidos lejos de los invasores japoneses fue una ventaja. Aunque el Partido Comunista Chino no lo admite, el peso de la lucha contra Japón imperial recayó en los nacionalistas que también sufrieron la mayor parte de las bajas. Luego viene la Revolución Comunista de 1949, en donde terminan por ganar. Ahí vienen ustedes una foto del líder Mao Zedong. Y bueno, después de la derrota de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial en 1945, el liderazgo de China estaba en juego nuevamente. El relativo aislamiento de los ejércitos comunistas les había permitido mantener su fuerza para liberar una guerra total contra Chiang y que se habían debilitado. A partir del 47, la Unión Soviética dio un apoyo significativo a las fuerzas de Mao. Les proveyó del mejor armamento, alimentos y divisas. Los milicianos comunistas avanzaron rápidamente desde el norte hacia las ciudades de la costa. Un año más tarde, ya controlaban la región de Manchuria y la ciudad de Harbin. Fue cuando Mao decidió abandonar la lucha guerrillera por la guerra abierta. Comenzó un rápido avance que los llevó a apoderarse de las ciudades de Caifén y China. Sirva esta introducción, mis queridos alumnos digitales, para darle la bienvenida a nuestro invitado. Nuestro invitado a cabezar el doctor Germán Alejandro Patiño Orozco, quien es experto en el estudio regional de Asia, particularmente en China. Maestro en estudios de Asia y África por el Colegio de México, uno de los más prestigiosos en este país para estos estudios y que tiene importantes publicaciones en revistas especializadas justamente acerca del estudio de China. Y por eso es un honor y un privilegio, querido Germán, que nos acompañes esta tarde para explicarnos el significado de los 100 años del Partido Comunista. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿no? El honor es todo mío. Muchas gracias por la invitación, Jesús. Y saludos a todas las personas que nos están escuchando. Querido Germán, recién estaba yo terminando de leer una breve introducción de cómo desde Occidente se percibe el primer siglo de vida del Partido Comunista chino y prácticamente de represor, de asesino, de genocida, de criminal, no lo bajan. Y hacen especial énfasis en que el Partido Comunista chino ha logrado lo que ha logrado gracias a sus técnicas de terror. ¿Qué nos puedes decir al respecto, estimado Germán? Bueno, efectivamente esa es la imagen más predominante dentro de, sobre todo, los medios de comunicación occidentales e incluso también de una parte de la literatura académica especializada, en la cual se centran única y exclusivamente en el aspecto, pues, de represión o de algunas tácticas represivas que ha ejecutado, pues, a lo largo de su historia el Partido Comunista ahora en sus 100 años. Es cierto, no hay que decir que tampoco no ha existido una parte represiva, sin embargo, es un fragmento de esa película. La película es mucho más extensa, digamos que nada más vieron, o si lo trazáramos así, los primeros 15 minutos de la película. Entonces, eso no nos podría explicar, incluso nos daría muchas limitantes en términos de por qué, pues, se mantiene en el poder, porque ha durado 100 años desde su fundación y prácticamente 72 años en el poder. Entonces, si fuera única y exclusivamente un partido represor, difícilmente se mantendría. Por ahí, quizás, a partir, por ejemplo, de la década de los 2000, tenemos un texto interesante, un libro escrito por uno de los sinólogos más reconocidos a nivel mundial, que incluso era parte de la primera narrativa, y a partir de observar e ir a las fuentes primarias observó que, en realidad, el Partido Comunista, pues, era un partido de mucha adaptación, de mucha adaptabilidad. Entonces, a partir de ello comienza una nueva vertiente dentro de la literatura especializada sobre el Partido Comunista Chino. Por ahí hay varios elementos que rompen o pueden romper con esa, digamos, tendencia o esa narrativa. La primera, o una de las que más se conoce también, es que el partido, pues, a partir de generar nuevas condiciones materiales, pues, adquiere legitimidad. Entonces, hay diferentes aspectos que le van brindando legitimidad. Ese es uno. ¿Qué es lo que nos dice esa vertiente o ese fragmento? Lo que nos dice es que a partir, sobre todo, de la década de los 70s, con una transformación del sistema económico y con un crecimiento de las tasas del Producto Interno Bruto y también del Producto Interno Bruto repartido, es decir, el per cápita, ese promedio, empieza a elevarse y, por ende, empiezan a mejorar algunas condiciones de las familias. Es cierto, esa es una parte, pero no lo es todo. Una de las menos conocidas fuentes de legitimidad es que el Partido Comunista Chino ha llevado a cabo distinto tipo de reformas al interior, en la forma en que ejecuta sus procedimientos, en la forma en la que se hace transitado del poder, es decir, sobre todo, por ejemplo, a partir de, pues, digamos que la transición entre Deng Xiaoping y Jiang Zemin y luego de ahí a Ku Jintao, marca un cambio, un cambio de principios, más que alguna norma escrita, es un principio que se establecía que después de un periodo, dos periodos máximos de gobernar cinco años, tendría que haber un cambio en, sobre el secretario general del Partido Comunista, que también funge como el comandante de las Fuerzas Armadas Chinas y también funge como el presidente de la República. En ese sentido, algunos han mencionado que la, pues, el quitar el límite por parte de Deng Xiaoping podría generar, pues, un rompimiento a esa transición, pues, digamos, suave que ha pasado en términos del poder. Pero no es la única reforma política que ha llevado el Partido Comunista Chino. En cierto caso, ha dejado de ser un partido ideológico para convertirse en un partido político pragmático. ¿Qué quiere decir eso? Ha dejado de ser ideológico en el sentido de que, sobre todo en la época maoísta, del 49 al 76, 1949 a 1976, una de las palancas del partido era precisamente su ideología, porque carecía de otras pilares o otras fortalezas o fuerzas conductoras. Sin embargo, esas fuerzas conductoras han ido, pues, robusteciendo de maneras distintas. Entonces, esa, ese es un cambio en una reforma política que muchas veces no se comenta, pero que nos da una parte explicativa del por qué, pues, se mantiene en ese poder. Otra reforma política que no es funcionada es que cada vez las funcionarias, dos funcionarios chinos, se ponen a, pues, a disposición de muchos controles, no solamente dentro del partido, sino también fuera del partido. Es decir, el Partido Comunista ha abierto la puerta para consultas, para establecer relaciones con diferentes franjas de la sociedad o diferentes grupos sociales, en los cuales incluso lo vemos en parte de su representatividad. En los primeros años del Partido Comunista Chino, la representatividad estaba, pues, digamos que en las bases. ¿Cuáles eran las bases? Pues, el campesinado, principalmente, algunas, algunos obreros, pescadores. Sin embargo, ahora podemos ver el porcentaje de conscriptos y conscriptas al Partido Comunista Chino y observamos que hay una variación en donde también hay trabajadores profesionales, empresarios o empresarias, que eso se empezó a hacer un poquito más a partir con la llegada al poder de Jiang Zemin y lo que se conoce como la teoría de las tres representatividades. Entonces, es un cambio también dentro de la reforma política. Lo que pasa es que desde la parte occidental, sobre todo en algunos medios de comunicación estadounidenses o centros de análisis estadounidenses o británicos o australianos, lo que se espera con esa democracia, digo, perdón, con esas reformas políticas es precisamente una democracia liberal al estilo occidental. Probablemente no veamos eso, pero estamos viendo que hay una capacidad de adaptación muy fuerte porque se decía que ha habido muchos periodos en los cuales se le ha puesto casi el toque de queda o la fecha de caducidad al Partido Comunista Chino. Por ejemplo, en 1989 muchos análisis a partir precisamente de lo que sucedió el 4 de junio mencionaban que el Partido Comunista Chino tenía los días contados. Sucede también el desmembramiento de la exunión soviética y por ahí decían que China pues iba a perder también esa parte o ese cobijo, aunque muchos pues no lo tuvo durante buena parte de su historia contemporánea. Entonces, en el sentido fue uno de los primeros periodos en los que se mencionó. Otro periodo en el cual también se mencionó fue más o menos en el 95, en donde las relaciones con la isla de Taiwán pues se pusieron de manera sumamente rístida, sobre todo a partir de la llegada de Li Tenhui al poder en la isla de Taiwán y después también con el Partido Democrático Progresista que tiene una pues agenda más pro-independiente y sobre todo con la llegada de Taiwán en el poder en los últimos años. También fue otro de los periodos en donde se le puso pues digamos la fecha final. Y uno de los libros ahí que más digamos llevó a cabo esa idea era el de Gordon Chang, que mencionaba, se llama El Colapso de China, y en su libro mencionaba que efectivamente dijo, él decía más o menos a principios del 2000, que le daba 10 años máximo de vida al Partido Comunista Chino. Y pues su pronóstico ha pues ya quedado obsoleto, pero esa idea sigue permeando en muchas élites políticas alrededor del mundo. Es decir, sigue estando en cierta manera vigente en la narrativa que se expresa, como se mencionaba, en los medios de comunicación, doctor Jesús. Tu micrófono. Ah, gracias, qué amable. Quería compartirte nuevamente la introducción de este artículo de Infobae, que de pronto tiene buenos artículos, pero la sentí muy, muy anti-China en este contexto de lo que ahora está sucediendo, que parece que es pégale a China y vuélvete rico. Y mira lo que dice, o sea, las matanzas del Partido Comunista, perdón, las matanzas de Mao y sus millones de muertos han sido borrados. El Partido Comunista Chino festeja este jueves su centenario con un despliegue de propaganda a la gloria de una China que se convirtió en 40 años en la segunda potencia económica mundial. Fíjate bien en lo que hace énfasis, y lo ponen hasta negritas. Purgas, represión, hambre. El peaje humano del fundador de la República Popular Mao Zedong en el poder de 1949 al 76 se desvanece en la China de 2021, donde su lejano sucesor Xi Jinping intenta establecer la legitimidad histórica del régimen. Mientras China celebra el centenario de su partido único, un repaso de los episodios clave del último siglo del país, incluida la larga marcha, las purgas de Mao y el ascenso de Xi. Y me llama particularmente la atención, Germán, esto que literal, o sea, es Partido Comunista Chino igual a muerte, igual a purgas, igual a exterminios. Y luego también por ahí saltan dos cosas muy importantes, la revolución cultural y el gran salto adelante de los que te quiero preguntar. Pero mira, prácticamente ponen esto, y me parece que incluso sacado un poco de contexto. De 1927 a 1949, y si te fijas, en donde más insisten es 100 años de matanzas, hambrunas y persecuciones. Como si en los demás países en el mundo no pasara esto, y como si la conformación de los estado-nación alrededor del mundo fuera de otra manera. Fíjate, ponen hasta 9.5 millones de muertes, incluidos civiles. Esto del 27 al 49. Y como te digo, no toman en cuenta la invasión japonesa, no toman en cuenta la Segunda Guerra Mundial, y no toman en cuenta que había una guerra civil, que no necesariamente es el Partido Comunista Chino el que ejecutó todas estas personas caídas. Del 49 al 53, dice, viene la reforma agraria de China, y hay entre 1 y 4.7 millones de propietarios asesinados. Y luego del 50 al 53, la campaña para suprimir contra revolucionarios, que deja entre 712 mil y 2 millones de muertos. Y luego del 55 al 57, el movimiento Zufan, que deja 53 mil opositores asesinados. En el 59, la rebelión tibetana, con 87 mil muertos. Dice disputado que significa que pueden ser más o pueden ser menos. Luego, enumera el 59 al 61, la gran hambruna China, que deja entre 15 y 55 millones de muertos. Y luego el 63, que deja el movimiento de educación socialista, unas 77 mil 560 muertes, con 5 millones 327 mil 350 personas perseguidas. Ese es el récord que le atribuyen a Mao Zedong, más la revolución cultural, que deja entre 400 mil y 20 millones de muertos. Esto, mi querido Germán, salvo tu mejor opinión, me parece una falta de seriedad tremenda, porque estás de acuerdo que, de decir, cuando menos 400 mil y quizás hasta 20 millones de muertos se atribuyen a esta variable llamada revolución cultural, es una irresponsabilidad incluso metodológica, porque técnicamente descontextualiza, ¿no? Sí, efectivamente. Obviamente, pues, hay una implicación en cuanto a que ahora se muestra solo una parte. Y si bien es cierto, también el Partido Comunista lo reconoce. E incluso en el discurso de ayer, si después tienen la oportunidad de escucharlo, porque también hay traducción en español, por ahí creo que Telesur transmitió y con una buena traducción, menciona Xi Jinping que ha habido errores y que ha habido cuestiones en las que el partido, pues, en su afán precisamente, pues, de mejorar ciertos aspectos, pues, a veces no ha tenido las mejores estrategias. Pero, por ejemplo, en el caso de la guerra civil, ese es un ejemplo que me gustaría abordar. Hay un texto de uno de los doctores más reconocidos que trabaja temas de la guerra civil que se llama La lógica de la violencia, escrito por Calibas, se apellida el autor. Y en él menciona que dentro de un conflicto civil es muy difícil definir quiénes son civiles y quiénes son, pues, combatientes. Dicen que las líneas realmente, pues, se difumina. En ese sentido que decía ahí, incluyendo civiles, en realidad, pues, prácticamente todos son civiles. Sin embargo, unos luchan por un motivo político y otros luchan por otro. Y dice, las motivaciones van cambiando. Dice, lo único que define precisamente una guerra civil es que la autoridad está disputada, está contestada. Es decir, no hay una legitimidad completa de la autoridad porque algunos grupos consideran que ellos tienen la autoridad y otros otra. Entonces, la soberanía se ve fragmentada. Ese es lo único que puede dar parte de una definición. Y es un texto fantástico, es un texto clásico para entender los conflictos civiles. Entonces, en este caso, pues, partimos precisamente de, metodológicamente, una mala definición. Y es cierto, como lo que busca el artículo a lo que va a es pintar como la parte más, pues, oscura, ¿no? Del Partido Comunista Chino. Que es cierto, incluso en su propia historia, quizás no ha salido aún la nueva versión, ahora con Xi Jinping, pero en mi historia, en versiones anteriores de la historia del Partido Comunista Chino, se mencionan todos estos casos. E incluso está, por ejemplo, en el caso de lo que sucede posteriormente al Gran Santo Adelante, que se conoce como la gran hambruna. Así está, literalmente se escribe como la gran hambruna. No es que, pues, hay una pretensión de borrar esos hechos. Por ahora se dice que quizás esa nueva versión de la historia del Partido Comunista Chino trate de, pues, borrar de un pincelazo algunas de estas cuestiones. Cabe mencionar que sí, fue una buena, una estrategia mal ejecutada, en el sentido de que el objetivo quizás era, pues, loable, sin embargo, pues, no se evaluó de manera eficiente las condiciones. ¿Qué es lo que sucede? Para que la audiencia sepa qué es lo que, en qué consiste el Gran Santo Adelante, en términos muy genéricos. Era una política que pretendía que el gobierno chino produjera una gran cantidad de acero, de manera endógena o de manera autóctona. Es decir, que no dependiera la importación de acero. ¿Por qué era tan importante la producción de acero? Porque era la condición primordial o fundamental para que un país pasara de un atraso tecnológico en ciernes a la industrialización. Y entonces eso le permitía, pues, construir infraestructura, desarrollar otro tipo de industrias. Sin embargo, no había las condiciones necesarias y una buena parte también de la población, pues, era de carácter agrícola o agraria. Trabajaba precisamente en actividades del campo. Y entonces, por ahí se trazó un objetivo que, en ese momento, en la década de los 50, 60, el país, el mayor país productor de acero en el planeta era la Gran Bretaña. Entonces, en términos discursivos, Mao Zedong, lo que pretendiera que alcanzaran o estuvieran cerca de alcanzar esos índices de producción de acero por parte de China a los que tenían la Gran Bretaña. Lo que sucede es que mucha gente, no es afán, trata de apoyar también y empieza, pues, a dar ciertas herramientas, empieza a trasladarse del campo con esa promesa de mejorar ciertas condiciones. Sin embargo, pues, se descuida esta parte. Es decir, como apostó todas las canicas en un lugar y en el otro se quedó sin canicas. Y entonces, pues, viene una consecución, un resultado de una mala ejecución política que trae, precisamente, esa consecuencia, sobre todo de la inseguridad alimentaria. Querido Germán. Perdón, Jesús, pero que no es solamente el único gobierno. Incluso no es solamente la época de los 60. Ahora, actualmente, muchos países en el mundo están pasando por cuestiones de inseguridad alimentaria. Entonces, hay que también ponerlo en ese contexto. Perdón, Jesús. Sí, nada más, Alicia López pregunta, ¿cómo pueden ser esas cifras tan dispares? Es decir, entendemos el fenómeno de que le apostaron a la producción de acero para revolucionar y por eso se llamaba el Gran Salto Adelante. Les falló la estrategia, viene la gran hambruna, aunado a los problemas del mundo, de la Guerra Fría, los bloqueos, ¿no? Todo lo que había en este momento de la época humana. Pero, ¿cómo calculan, de acuerdo a lo que tú has investigado, este periodo? O sea, ¿en qué se basan para decir hubo cuando menos 15 millones de muertos? Porque, fíjate, yo incluso, Germán, yo incluso había investigado y cuando investigaba justamente esta parte, solamente encontré el dato de 10 millones de muertes. Pero aquí nos están diciendo, no sé hasta dónde están exagerando ellos, que hay entre 15 y 55 millones, me parece una barbaridad, pero ¿qué has investigado al respecto? Sí, de hecho, la, pues, cifra más exacta se ronda entre el rango de 10 a 20 millones. Incluso los estudios más exagerados dicen, ya yendo a fuentes primarias y revisando, por ejemplo, lo que se revisa son las tasas de crecimiento poblacional, las tasas de fecundidad, pues, los movimientos demográficos, el número, por ejemplo, algunos han revisado también el número de hospitalizaciones que hubo en la época para hacer también la cuestión de los decesos, porque por ahí sí está un poco más cerrado en términos de los registros de los decesos. Para algunos dicen que hubo gente que no tenía registros en términos de los decesos. Pero muchas historiadoras e historiadores que son especialistas en esta época y precisamente en este fenómeno de China, pues, normalmente colocan la cifra entre 10 y 20 millones ya en exageraciones. Por ahí, por ejemplo, citan yo, yo creo que para, pues, darle un poquito de legitimidad maquillada, pero no sé si leyeron al, pues, famoso historiador Jonathan Spence, que es uno de los sinólogos más reconocidos, pero dudo que hayan leído mucho su libro, porque su libro consta como de mil páginas aproximadamente, que se llama En busca de la China moderna. Entonces, incluso él lo menciona, él dice que por ahí, pues, manejar una cifra estimada sería difícil y que sería incluso irresponsable en términos académicos. Entonces, deja ahí un poquito abierto. Y por ahí también luego a veces en términos académicos, lo que pasa es que a veces se utilizan o utilizamos las cifras como para demoler y para a otras o otras perspectivas. Es decir, en el término de que normalmente la realidad es fragmentada, ambigua, los datos también lo son. Y a veces va más por la parte de la interpretación que, pues, los mismos académicos y académicos les brindemos. Y entonces, lo que puede pasar es que confundimos a veces a las personas que no son especialistas. Y en este caso, mencionar la cifra de 55 millones es una exageración tremenda. Germán, la segunda exageración que también es tremenda y que me gustaría platicarla contigo, es que de pronto la derecha reaccionaria en el mundo, cuando quiere poner como ejemplo de lo mal o del mal, pensando en un mundo maniqueo, de lo mal que hace el Partido Comunista en donde quiera que se organiza, y toman como ejemplo el de China, es que quieren o pretenden decir que Mao no se equivocó, sino que Mao llevó a la muerte a estas millones de personas deliberadamente. Ese es otro mito para afectar la imagen de China, ¿no? Y debilitar al Partido Comunista en sus relaciones internacionales. Sí, efectivamente. Por ejemplo, este periodo de la historia, que muchos datan como una década completa, en realidad tiene un periodo álgido, es decir, de mucha efervescencia, y en donde ocurren precisamente esta persecución política, en algunos casos también asesinatos políticos, denostación de ciertos cuadros, incluido al célebre Deng Xiaoping. Él es uno de los que sufre en este periodo, sobre todo de 1966 a 1999. ¿Qué sucede en esa desnotar? Su cualidad como dirigente es que lo bajan de rango y lo segregan a una parte de la China profunda, de la China más alejada de los centros de toma de decisiones, incluido a otros, pero para mencionar un caso emblemático que sea reconocido para la audiencia. Y entonces, en realidad, después del 69, hay como una baja de esa cuestión, e incluso China empieza a tomar cambios. Si no, no podríamos ver que, por ejemplo, una de esas expresiones es la reunión que tuvieron, las reuniones secretas que se empiezan a tomar con Henry Kissinger y que dan pie a la visita de Richard Nixon en 1972 y que empieza a abrir un poquito este cascarón en términos de la diplomacia y de la política exterior de China, sobre todo de los trabajos que hace Zhou Enlai precisamente para entablar esta relación, porque por ahí interpretaba a Estados Unidos que, pues, no podía aislar tanto a China como a la Unión Soviética y que buscaba una especie de triángulo, un triángulo estratégico, se le conoció. Entonces, finaliza o la dan por finalizada a partir de que, con la muerte de Mao, precisamente en ese año de 1976, pues hay un debate al interior de la cúpula del Partido Comunista en quién va a tomar su lugar. Algunos apuntalaban precisamente por la esposa de Mao y un grupo de dirigentes que permaneciera ahí y otros decían que no, que esa era la oportunidad para hacer cambios, para hacer algunas reformas de carácter más profundo. Y entonces, por eso, pues, lo trazan en un periodo, pues, mucho más extenso. Sin embargo, cabe destacar que es un periodo de tres años bastante tenso, pero que va decreciendo esa tensión. Y que, por ejemplo, en ese sentido, las famosas guardias rojas, que eran grupos de jóvenes que tomaban, pues, digamos, de manera muy ortodoxa algunos de los fragmentos de los discursos de Mao, porque también cuando se dice que el famoso libro rojo ni siquiera fue escrito ni compilado por Mao, lo compila Lin Biao, que era uno de sus dirigentes. Y él retoma así como varias frases y las compila. Y en ese sentido, pues, eran frases ad hoc que servían, ¿no? Y que luego se tomaron también de manera, pues, muy literales, muy fundamentales, ¿no? Y entonces vemos una creciente fundamentalista en este caso, pero por un periodo de tiempo determinado. Después también la juventud empieza a tomar otro tipo de ideas. Incluso precisamente a finales de los setentas, o en la segunda parte de la década de los setentas, vemos que hay incluso un rompimiento entre el Partido Comunista Chino. No un rompimiento, pero un desencanto de la juventud por ciertas ideas expresadas precisamente durante el liderazgo de Mao. Pero el legado de Mao incluso va más allá. Por ahí hay un texto, quizás ya nada más para cerrar esta parte, que se llama El Maoismo, una historia global, que es un escrito muy bueno en relación con las implicaciones que ha tenido el Maoismo incluso fuera de China, en confines en los que ni siquiera se habla sobre Mao o sobre las ideas de Mao, pero dice lo que infundió fue la lucha popular, la idea de que la política se puede construir por y desde las bases, y que a partir de esa construcción desde las bases se puede cambiar el entorno político. Entonces, muchas a veces ideas que vienen de, o que retoman esta concepción o esta lógica, pues tienen un origen en el pensamiento de Mao, aunque no lo digan y aunque no se exprese de esa manera. Así es. Germán, si estamos ahorita viendo, por ejemplo, la gran hambruna y ya nos la estás explicando, incluso metodológicamente, ¿qué nos puedes decir de la revolución cultural que muchos han utilizado para decir es que el Partido Comunista, con este lente del gran hermano, lo controla todo? Y entre 1966 y 1976, el otro legado de Mao Zedong fue justamente la muerte de casi 20 millones de personas. ¿De qué se trata la revolución cultural? ¿Cómo se diferencia el Gran Salto Adelante? Y si esto termina por acabar con el legado positivo de Mao Zedong. Efectivamente, la revolución cultural consiste en una política de carácter precisamente menos económico, por ejemplo, el Gran Salto Adelante era una meta en términos de producción industrial. La revolución cultural, lo que pretendía era movilizar ciertos sentimientos, ciertas bases, en el sentido que para Mao había perdido como un poquito de tinte la revolución. Cabe destacar, incluso las personas hay que entenderlas por sus circunstancias y por sus propias experiencias y vivencias. Es decir, a Mao le toca una juventud en donde China es violentada desde muchos ámbitos, violentada por importancias extranjeras, violentada por distintos grupos de élite que buscaba mantenerse y perpetrarse en el poder y que la gran mayoría de la población quedara, pues, desprotegida. Entonces, eso va permeando en su pensamiento y en sus ideas, en sus acciones. Entonces, él vivía, él, pues, las circunstancias que permean mucho en sus acciones políticas es un mundo en donde, pues, hay que luchar y que la lucha es una constante. Entonces, por ahí pierde un poquito esa idea de los tiempos debido a que China empieza a, bueno, o ese ataque de las potencias empieza a no ser tan frontal, a no ser tan evidente. Sin embargo, para él, precisamente, pues, perdía un poquito la esencia, ¿no? La esencia de la Revolución China y entonces pide a, sobre todo, en ese momento también cabe destacar que él ya no tenía por sí mismo un puesto dentro, un puesto formal dentro de la dirigencia política. Obviamente, un puesto simbólico lo tenía, pero no formalmente y entonces sentía que también por ahí estaba perdiendo un poquito de sus prerrogativas y una forma de recuperarlas fue a partir de movilizar a la gente joven o al sector joven con esta, con este halo que tenía precisamente de ser una personalidad reconocida y ¿por qué reconocida? Pues, porque conduce precisamente a la lucha también junto, es cierto, con el partido del Womindang en la lucha de resistencia ante el Capón invasor y estas muchas ideas se retoman para precisamente crear esa llamada revolución cultural. Entonces, es más bien un movimiento político para recuperar ciertas posiciones y que en ese sentido va a tener, sobre todo él decía que muchas partes de la sociedad pues estaban aburguesando y que habían perdido precisamente la lógica para lo cual fue creado el Partido Comunista Chino que era pues ayudar a las masas, ayudar a la gente de a pie, al pueblo, al pueblo chino que necesitaba y pues sí que crea una condición ahí un poco caótica sobre todo como lo mencioné anteriormente un trienio un trienio que sí es caótico pero que va cediendo poco a poco e incluso los jóvenes también lo sufren a pesar de que son los que llevan a cabo son los que también mayormente sufren esa idea de la revolución cultural. Si pudiéramos hablar de la herencia de la revolución cultural y tratar de asociarla al crecimiento revulsivo que tuvo China económicamente ¿se relaciona en Germán o prácticamente se le cambió con el siguiente líder después de Mao Zedong se le cambia la mentalidad a los chinos el sistema que impera es distinto me refiero a Deng Xiaoping que es el sucesor ¿qué hace diferente a Mao? Sí da un pequeño toque para el giro y en el sentido de que por ejemplo lo que permea dentro de esta política de la revolución cultural es la idea del esfuerzo que va también a ser aprovechado por Deng Xiaoping es decir de que los esfuerzos no pueden ser de carácter individual sino que tienen que ser esfuerzos colectivos bajo la premisa de un objetivo en común o muchos objetivos en común en este caso es decir bueno hay que aprovechar este impulso que tenemos para pues apuntalarlo a diferentes direcciones en los propósitos que queremos ¿no? que después se retoman o se resumen en lo que Deng Xiaoping llama las cuatro modernizaciones y que después se conoce como la política de la reforma y la apertura que tradicionalmente en Occidente se conoce como la apertura de China a finales de la década de los 70 y que incluso es una reforma que va gradual que va digamos pisando de a poco por ahí también los dirigentes chinos son muy dados en usar refranes algo que se conoce e incluso es muy digamos idiosincrático de la cultura china se llaman que son como refranes populares que a veces vienen de historias cuentos novelas y por ahí Deng Xiaoping decía que pues había que caminar pues con pies de barro en el río cruzando y sintiendo pues como están las piedras es decir que no se iban a desbocar por hacer una reforma como lo hizo por ejemplo en la casa de la Unión Soviética de Tajo sino que iban a ir probando gradualmente qué funcionaba qué no funcionaba en dónde se podía ir llevando a cabo mejoras y es como lo mencionamos al principio en esta capacidad de adaptación que tiene el partido en ese sentido lo que despierta lo que despierta es que dentro de una parte de la literatura normalmente se ha asociado el cambio en economía con el cambio en la política y entonces por ahí no sé si decir la palabra decepciona o defrauda a muchas élites a nivel mundial que esperaban que con eso hubiera un cambio y sobre todo como dijimos el cambio que esperaban era una democracia al estilo liberal occidental pero no por ello quiere decir que no ha habido cambios dentro de los procedimientos incluso de la misma estructura del partido que hay que recalcarlo si bien es cierto sigue siendo una estructura jerárquica pero aquí hay una pregunta un poco trígica que yo les hago mucho a veces a mis estudiantes y otros partidos políticos no son jerárquicos en democracias o por ejemplo cuando dicen que el partido comunista se va a descarrilar debido a que no cumple con las peticiones de la gente y entonces yo les digo bueno ¿cuáles son esas peticiones que le hace la gente china al partido comunista? cobertura de salud tiene una cobertura de salud amplia que en ocasiones a veces no es tan amplia como se espera pero tiene una en términos del alcance de su cobertura estamos hablando que un casi 90% de la población tiene acceso a sistemas de salud públicos o por ejemplo cuando dicen que en ocasiones el acceso a la educación universitaria se está haciendo más complejo y que por ahí también las cuotas también para estudiar en la universidad pues cada vez están siendo más extensas y por ejemplo en el caso de Estados Unidos ahora acceder a la educación pública o acceder a la educación de carácter universitario se ha convertido en un privilegio y también hay que mencionar que para poder acceder a veces hay que tener que recurrir a créditos que son bastante onerosos y que a veces son bastante pues digamos opresores en términos financieros para las y los estudiantes generando una deuda estratosférica estamos hablando que por ejemplo solamente el 30% de estudiantes en Estados Unidos pueden pagar su crédito universitario o sea 70 de 100 estudiantes que entran en un periodo escolar 70 no van a poder pagar su crédito universitario y ese crédito va incrementando porque se les va cobrando interés sobre interés sobre interés y entonces realmente no cumple o si cumple con la demanda entonces hay veces que poner en contexto porque dicen que también esa es una de las digamos fuentes de la legitimidad del partido comunista chino que la digamos sabiduría convencional occidental dicen que no brinda bienes públicos y en realidad brinda bastantes bienes públicos en términos de infraestructura caminos transporte educación salud si bien es cierto que a veces tiene pues algunas discrecionalidades en la parte de esos bienes públicos pero pretende que sea lo más extenso posible y entonces es una fuente de su legitimidad que nos lleva a entender también por qué tiene un grado de aceptación tan amplio porque luego pensamos que el grado de aceptación es sólo porque la sabiduría occidental dice es que están manipuladas y están manipulados las chinas y los chinos están manipulados y están bajo la constante propaganda la propaganda por sí misma si no tiene un contenido material difícilmente se sostiene y entonces en ese sentido lo que le da el sostén a esa propaganda es también que hay hechos visibles para la gente china de a pie por ejemplo yo veía algunas estadísticas de algunos estudios les preguntaba porque pues se sienten digamos satisfechas o satisfechos con el accionar del partido comunista chino entonces algunos dicen que porque pueden acceder a la salud que porque pueden acceder a la educación que porque han mejorado su vida y que esa calidad de vida hace que sientan más felices no sé si la felicidad también esté ahí a lo mejor no pero que si han mejorado muchos de los indicadores en la calidad de vida si lo ha hecho y entonces es una fuente de esa legitimidad del partido comunista chino querido germán después del gran liderazgo de den xiao ping otro que también se le considera un gran líder que de hecho representa hu xin tao representa el paso de los tecnócratas y también la cuarta generación de liderazgo en china el tipo que además desarrolla bases para que económicamente china se proyecte como una gran potencia mundial y por otro lado que también desarrolla un poder suave o lo que conocemos como la diplomacia de la cartera haciendo inversiones en áfrica en américa latina prestando aquí prestando allá literal creando bases para la construcción de infraestructura una especie mi querido germán de keynesianismo en donde el estado de manera creativa va a echar a andar mecanismos que permitan después otras prácticas y otras dinámicas económicas y sin embargo lo más importante para Infobae es que en 2008 hubo disturbios en el tíbet entre 20 y 150 muertos que por cierto también están los juegos olímpicos no los menciona y la masacre de Tiananmen de 200 a 10 mil asesinados qué nos puedes decir nosotros haciendo digamos la otra parte de las cosas positivas además de las que ya mencioné con las que contribuye Hu Xintao al liderazgo regional y mundial chino sí muy bien con la llegada de Hu Xintao digamos que se da un asentamiento de la máquina económica china en su periodo de gobierno se supera a Japón como la segunda economía más grande del planeta no es tema menor aunque a veces por ejemplo lo que pasa es cuando decimos que superó como que se nos hace a veces ya tan natural pero entiendan que este país hace 70 años era uno de los países más pobres del planeta con una de las condiciones en términos per cápita más bajas en términos educativos tenía una de las tasas de analfabetismo más grandes del mundo eso también es uno de los legados que podemos por ejemplo darle a Mao Mao lo que identifica es que hay una gran cantidad de personas analfabetas eso se debe también a una parte de la complejidad de la lengua escrita china y entonces junta pues aquellos pocos y pocas especialistas que había en la materia para hacer una reforma en el lenguaje en términos gramaticales y en términos de la escritura y eso hace entonces que haya un crecimiento precisamente en las tasas de alfabetismo en China en la parte por ejemplo de Hu Jintao identificamos que además de esa de esa meta de superar en términos del producto interno bruto a Japón también empieza a tener relaciones mucho más cordiales con la periferia de su entorno es decir empieza a arreglar distintos cuestionamientos fronterizos que tenía con países como Myanmar con países como Tailandia incluso con Rusia se empiezan a dar primeras pláticas porque había una cuestión ahí fronteriza que no se había zancado con la misma Corea entonces empieza a plantear una una idea novedosa en términos del multilateralismo retoma un discurso en el que dice bueno no podemos crecer únicamente solos no podemos estar en el planeta pues a expensas de otros sino tenemos que estar en compañía con otras naciones y empieza a mencionar esta idea y en el cual pues da pie a lo que ahora estamos viendo digamos que ajusta la parte intermedia de lo que ahora vemos que es China en términos por ejemplo se empiezan a dar los primeros pasos para los cambios en la cuestión de la innovación en la tecnología es decir hay un recambio lo que identificaba es que también por ejemplo en términos de innovación y tecnología China seguía con un modelo muy atrasado entonces bueno hay que hacer un cambio que dice qué tipo de prácticas se hicieron en otros lugares que podamos llevar a cabo adaptarlas angularlas y hacerlas por nosotros y por nosotras mismas y entonces eso es uno de los quizás legados e incluso que es también parte de una transición en la cual por ejemplo que viene desde Jiang Zemin y que luego va con con Xi Jinping y pone también como la piedra angular de una parte que luego no se conoce mucho dentro del partido comunista chino pero luego lo pensamos como un ente monolítico en donde pues todos están de acuerdo y a veces hay grupos hay facciones hay subgrupos que a veces tienen ideas contrapuestas a Hu Jintao sale pues desde las bases del partido comunista y entonces va subiendo en escalafones y eso nos da muestra incluso también de cómo funciona el sistema político basado en un término más meritocrático y no como se piensa que es meramente ideológico es decir Hu Jintao empieza desde lo más abajo hasta lo más arriba va subiendo escalones y bajo ninguna conexión por ejemplo familiar porque luego hay veces que hay grupos que también ya está desapareciendo un poco que se le conocen como los príncipes o las princesas hijas o hijos de funcionarios o los tuanpai como es Hu Jintao los tuanpai son aquellos que pues no tienen ninguna conexión política y solamente por su capacidad profesional pueden hacerse de un lugar dentro de la burocracia china entonces hay varias cosas que incluso pues también si vemos el número es digo no por hacer ninguna apología de la acción de China en el tíbet pero por ejemplo piénsenlo también en términos de lo que pues ahorita está sucediendo en Canadá y el número de cosas que se han descubierto de asesinatos de personas de los pueblos originarios o los asesinatos de los pueblos originarios en Estados Unidos y por ahí eso molesta mucho a veces no solamente a la dirigencia china sino a la sociedad china en general que es decir bueno todos nos buscan aquí como en la basura cosas ¿no? y pues busquen ustedes en su basura y hagan ustedes lo que ustedes quieran porque eso ya es algo que para muchas chinas sí obviamente no no quieren no quiere decir que lo vayan a borrar pero es a veces hay un discurso recurrente que recalca y que subraya nuevamente entonces eso molesta muchas veces a la sociedad china de a pie también por supuesto querido Germán porque además hay tanto que se ignora acerca de China que mucha de nuestra gente si algún día pisara China se sorprendería lo mucho que buena parte sobre todo de las ciudades costeras desde el sur hasta el norte se parecen y en muchos aspectos ya han rebasado a las principales ciudades estadounidenses con verdaderos rascacielos con políticas de urbanización bastante eficientes con transporte público moderno mucha tecnología invertida en las ciudades que como decía yo mucha de la gente que vive en Estados Unidos y que se cree el cuento de que China es de salvajes de bárbaros de piratas y de pobres se quedaría con la boca abierta querido Germán quiero aprovechar para agradecerle a Alicia López el superchat que manda y dice yo veo que en China tiene lo necesario en Occidente tienes todo lo que debes aunque debes todo lo que tienes gracias doctor Germán por sus clases siempre tan interesantes mi querido Germán y para ir cerrando un poco la charla que muchísimo te agradezco que nos aclaras todas estas lagunas mentales que de pronto tenemos por mucho que escuchamos en las noticias diferentes cosas sobre China viene si nos aclaras con un panorama mucho más objetivo Xi Jinping en este año declaró oficialmente terminada la pobreza extrema en China pero acá lo que les importa es que China tiene armas nucleares y que se lleva a cabo un genocidio contra los uigures de 1.8 millones de uigures detenidos extrajudicialmente en campos de internación y que entre 5 y el 10% de los detenidos mueren cada año en los campos qué va a hacer China y qué sigue para China con este liderazgo y por otro lado digo estamos haciendo un poco de perspectiva prospectiva pero antes de esto si con Hu Jintao se crearon las condiciones para hacer de China una superpotencia económica que como bien dices rebasa Japón pues con Xi Jinping se está dando el alcance y casi no tardaría mucho para rebasar a Estados Unidos qué hizo diferente Xi Jinping a su antecesor Germán muy bien por un lado hay una digamos que un proceso que corre en paralelo es decir en algunos términos ha habido una mayor centralización del poder qué quiere decir eso que en este precisamente construcción del partido comunista de carácter piramidal pues se pensaba y el secretario general del partido comunista es obviamente el digamos representante político mayor o de mayor jerarquía en China que es en este caso Xi Jinping por ahí ha hecho algunas digamos grupos o comisiones algunos se llaman grupos pequeños de liderazgo o comisiones para tratar ciertas temáticas que se consideran primordiales para China que van desde la digitalización la ciberseguridad los asuntos para con Taiwán las reformas fiscales las cuestiones de las reformas económicas una serie de cuestionamientos que agrupan precisamente a la cúpula china lo que pretenden ser es una una especie de cinturón ministerial o supraministerios en los que conectan muchas actividades que van en relación con coordinación política es decir que no solamente se ejecuta bajo una misma agencia o bajo un ministerio sino que requieren de la cooperación ministerial entonces lo han hecho para digamos hacerlo mucho más rápido y más eficiente en términos de la urgencia y de la importancia de las temáticas entonces por ahí vemos esa centralización sin embargo también vemos una descentralización en términos que cada vez las digamos los niveles de por ejemplo de lo federal a lo local cada vez tienen mayor autonomía y esa autonomía por ejemplo pues ya a veces a sentidos de competencia a veces unas competencias sanas a veces no tan sanas por ejemplo para la atracción de inversión extranjera directa para el establecimiento de ciertos centros de desarrollo tecnológico y entonces vemos por esta parte esto que está corriendo en paralelo que está sucediendo precisamente con el periodo de Xi Jinping e impulsado por la misma dirigencia del secretario general del partido comunista y entonces lo que a veces nada más es que hay un pedazo de lo primero que sale siempre en las notas de Xi Jinping se centraliza el poder Xi Jinping quitó el término de la constitución para el periodo de los cinco años vamos a ver en 2022 llegaría su quinto año de su segundo periodo qué es lo que sucede por ahí se está probablemente especulando que quizás incluso ya se están perfilando nuevos cuadros dirigentes que podrían suplir a la dirigencia actual y se está hablando incluso de una sexta generación de liderazgo que va la primera generación precisamente con con Mao Logo Teng Yang Hu Xi y la que podría venir después de Xi Jinping que ellos son digamos como las cabezas de esas dirigencias pero que son todo un grupo que viene detrás de ellos entonces si por ahí hay cuestiones que podrían digamos quizás descarrilar sobre todo se piensa desde la parte occidental por ejemplo ahí recuerda un texto una también sinóloga muy reconocida pero que en ese texto después fue muy criticada se llama Susan Schur que tiene un texto que se llama China Fragile Superpower o China el poder super frágil y hablaba que este tipo de cuestiones por ejemplo su tratamiento con las minorías étnicas su relación con Hong Kong su relación con Taiwán podía hacer que las digamos parte de la sociedad civil pues empujara y derrocara o tumbara al partido comunista chino pero aquí lo que pasa también otra mala interpretación es que se identifica la sociedad civil china como un monolítico por eso dice no se reprima la sociedad civil china hay veces que incluso el partido comunista chino promueve el desarrollo de la sociedad civil es decir si es cierto hay líneas rojas en las cuales pues suprime a cierta parte de la sociedad civil o por ejemplo cuando dice es que bloquea los contenidos en línea en internet no todo los bloquea y no toda la información está censurada solamente aquella que se considera digamos sensible de parte de la dirigencia china entonces si vamos viendo también vamos trazando ahí finalmente que esa represión no están con mayúsculas y no tiene tantas negritas como a veces se nos quiere dar a entender y en ese sentido vemos que probablemente también habrá que ver el próximo año que se reúne el congreso nacional del partido comunista chino este congreso se reúne cada cada cinco años y en esos cinco años pues ahí se ponen los planes para la economía los planes para el desarrollo político y por ejemplo también se empiezan a mover las cuestiones de los cuadros dirigentes y como rompe precisamente como lo que decíamos de esta idea de que es un monolito el partido comunista chino en realidad es un partido sumamente vibrante sumamente activo e incluso es parte de lo que el base que se mantenga precisamente como el partido en el poder en China si fuera un partido anquilosado que es precisamente lo que se identifica a partir precisamente con con DEN y con la dirigencia posterior que han dicho bueno no nos podemos dormir en los laureles y no podemos nada mencionar de que ah bueno somos un partido numeroso y somos el partido más grande en el poder pero dice hay que hacer cosas también cosas para la gente que se vea entonces porque cualquier partido en el poder pues lo que busca es mantenerse en el poder ya sea en un sistema político como el de China o en una democracia en las democracias digamos electivas o representativas se hace a partir precisamente de la elección representativa acá no pero también por ejemplo sobre todo en los cuadros intermedios y bajos se mueve de manera rapidísima es decir si tú haces una mala acción como funcionario como funcionario inmediatamente dejas de estar en ese puesto y entonces es algo que luego normalmente no se dice incluso en algunos niveles bajos hay elecciones políticas para seleccionar a tu funcionario o tu funcionario porque aparte lo conoces porque es tu vecino porque es el encargado de la colonia de la cuadra etcétera son cosas que también nos dan pie a identificar un sistema político mucho más complejo en su dinámica que este que luego se nos quiere como mostrar ¿no? de manera sesgada definitivamente mi querido Germán y esto que hice me parece muy importante porque incluso también por ejemplo en el tema del bloqueo del bloqueo del internet de Google de los servicios de Mark Zuckerberg como Facebook Whatsapp ¿no? hasta Twitter pues de pronto uno baja una VPN y uno puede estar comunicado con el mundo sin embargo es cierto que el partido comunista chino también ha cuidado que no se pervierta a los chinos desde Occidente porque parece nada pero los estadounidenses llegan con el soft power y llegan con la televisión y llegan con el internet y llegan culturizando o desculturizando a las sociedades desarraigándolas de su nacionalismo de sus orgullos nacionales y esto le cuesta mucho más trabajo a los a los gobiernos posteriormente lider con las sociedades así Germán pregunta el infame primero dice que le disculpe su atrevimiento pero te pregunta que cómo se dice infame en chino hay una forma que es un poquito larga se dice a ver infame ya que estamos ya que estamos con el interés de saber cómo se dice anótemele ahí para que no se le olvide la puede repetir otra vez o también a veces se dice chou min yao jang excelente pues ahí está mi querido infame muchas gracias por apoyar este espacio educativo y gracias mi querido Germán Germán por aquí también pregunta la gente que si una manera dice dice Claudio Mendoza los valores chinos tendrían posibilidad de universalizarse y anteponerse a la PAX americana buscan eso los chinos no no para nada incluso ayer una parte del discurso porque hoy todavía ayer lo escuché dos veces y hoy me di la tarea nuevamente de leerlo ya el texto escrito del discurso de de Xi Jinping mencionaba en una parte precisamente eso que lo que no quieren es como exportar su modelo dicen otros países pueden aprender nosotros hemos aprendido de otros países aceptamos también críticas constructivas incluso había una parte que luego también salió en muchos diarios por ejemplo como en The Guardian New York Times que decía que no van a aceptar sermones digamos santurrones así decir sermones santurrones de otras potencias o de otros países ese iba con una etiqueta directa precisamente al gobierno estadounidense y en ese sentido no nunca han pretendido exportar su modelo ni y es lo que a veces se menciona mucho que desde algunas partes o algunos análisis que China pretende exportar su propio modelo hay un texto ahí un libro que se llama precisamente el Chinese Model que habla precisamente sobre esa cuestión que a veces es copiado emulado pero que desde la dirigencia China no pretende ser exportado e implantado e impuesto ellos incluso ayer se repitió muchas veces esta idea del socialismo con características chinas que es sobre todo ya se le quedó la nomenclatura pues socialista porque es el partido se rige bajo precisamente estos principios del marxismo el leninismo y luego el pensamiento Mao Zedong etcétera etcétera para no mencionarles todos y aburrirles un poquito pero lo que vemos ahí un poquito es precisamente esa cuestión de que se adapta a los tiempos incluso ayer lo mencionó casi al final de su discurso dice si queremos que este partido sobreviva otros 100 años es que tenemos que ir con la corriente de los tiempos con las ideas progresistas de los tiempos y no con una cuestión de implantar de ejecutar esa idea que es lo que sí pasa por ejemplo en el caso estadounidense de la imposición de un modelo que se cree infalible y perfecto en términos políticos y que por ejemplo en el caso de China hubo un discurso que por ejemplo Bill Clinton luego con Bush luego con Obama y luego con Trump todos han hablado sobre la idea de la democratización de China y qué pasa aquí también en términos de los valores políticos incluso chinos si también en varias encuestas hechas por académicos muy serios han encontrado que muchas personas de la sociedad china consideran que China es democrática democrática a su manera pero que es democrática entonces por ahí tampoco están viendo que es algo una fabilidad del sistema político identifican que es una fortaleza de tener su propio modelo y por eso vimos también una parte en el discurso que sí fue estridente y sí fue un poco quizás rayando en lo agresivo que por ahí decía que cualquier potencia que intentara imponerle algo a China pues se le iba a ver con una muralla de acero de 1.4 millones de habitantes chinos que fue una de las que más algarabía levantó en términos discursivos hubo un aplauso casi como unos 30 segundos y que motivó mucho porque también eso ha sido parte del legado del partido comunista chino ha recuperado ese orgullo nacional que tenía China que por ahí estuvo así como desbandado y que lo ha ido fortaleciendo de manera y con muchas cuestiones porque el nacionalismo se construye a partir de muchas ideas y de imaginar muchas cosas como lo decía Benedict Anderson en su texto clásico comunidades imaginadas definitivamente Germán y sobre todo esto último que dices yo me quedo con esta parte que dices el partido comunista chino a pesar de todos los muertitos que le atribuyen a pesar de toda la violencia que le atribuyen a veces de manera incluso asincrónica de manera descontextualizada no tendría el éxito que tiene si no hubiera desarrollado también la capacidad de generar riqueza y de sostener la cuestión ideológica y discursiva con la generación de riqueza que además distribuye para la gente de tal suerte que la gente tiene también ese pedacito de riqueza y lo va ha sentido el ascenso o sea un chino promedio de una ciudad como Shuhai que no es de las importantes que es incluso le dicen ellos que es un pueblo de un millón y medio de habitantes pues tiene muchísimas más comodidades y más acceso a la tecnología que sus abuelos por ejemplo y eso a fuerzas te hace nacionalista pues si ves que cierto modelo por mucho que te incomoda te da para comer te genera oportunidades de trabajo te genera que te puedas ir al extranjero pues caray y ves como está el mundo pues te haces nacionalista sí o sí y te vuelves miembro del partido comunista de 95 millones de miembros fíjate que es muy interesante lo que acabas de decir Jesús porque también algo del análisis o del sesgo en muchos de los análisis que dice solamente el partido comunista chino lo apoyan las clases populares o las clases más bajas y eso es una una falacia se han hecho varios estudios en los que incluso a medida de que hay una correlación directa es decir a medida de que aumenta el ingreso para las personas en China la aceptación crece para el partido comunista chino entonces la gente que también tiene más dinero es la que más apoya el partido comunista chino por ahí luego lo que viene ahí como un poco engañoso es que muchos dicen ah bueno es que solamente es un capitalismo que ha favorecido a ciertos cuates o a ciertas élites o a ciertos subgrupos y no en ocasiones son ingresos promedio pero que han ido aumentando con un periodo de tiempo determinado y entonces que también en términos de prospectiva dicen que si aumenta en ese indicador agregado entonces la popularidad hacia el partido comunista aumenta entonces es muy interesante mencionar esa parte porque luego también es una digamos de las de los sesgos que hay en cuanto al análisis del partido comunista chino entonces también las clases digamos medias o medias altas tienen un apoyo ahí bastante interesante a las acciones del partido comunista chino mi querido Germán en este discurso que nos comentabas que dio Xi Jinping por primera vez en mucho tiempo yo lo sentí avejentado lo vi físicamente avejentado no sé si bajó de peso si no se pintó el cabello si no lo maquillaron bien pero nunca lo he visto salir a cuadro con ese semblante más avejentado como cansado Germán no sé si es mi impresión sí puede ser que sí en términos semióticos hubo varias cosas también interesantes en el discurso de ayer bueno sobre todo lo que algunos vieron pues la parafernalia la inclusión de diferentes grupos dentro de por ejemplo las personas que estaban sentadas dentro de la plaza de Tienenme si ustedes ahí ven revisan un poquito con más atención verán por ejemplo que estaban fuerzas armadas fuerzas policiacas gente joven estudiantes gente mayor jubiladas jubilados entonces lo que representa en términos es que el partido comunista es el conducto la vía política para toda la sociedad china y luego otro en términos también semióticos o de la expresión simbólica es que donde da su discurso es nada más y nada menos donde Mao anuncia la fundación de la república o el establecimiento de la república popular de China que es la entrada para aquellas personas que no estén muy familiarizadas con la simbología en China ese espacio es la entrada a una de las atractivos turísticos culturales más importantes de China que se conoce como la ciudad prohibida si por ahí algunos vieron la película del último emperador que grabaron ahí algunas escenitas en esa en ese lugar los chinos le llaman Wukong que en realidad no quiere decir que es palacio real la traducción literal no ciudad prohibida la ciudad prohibida la establecen en la nomenclatura los occidentales porque era un lugar en donde no podían acceder y la mayoría de la gente no podía acceder entonces por eso que se le llama ciudad prohibida pero desde ese balcón donde está ahí Xi Jinping pues anuncia o bueno da su discurso en donde también el mismo Mao y que lo trajo a colación no solamente a él sino a todos a sus predecesores algo sumamente interesante que algunos no pues a veces no se percantaron otra es también la vestimenta que usaba Xi Jinping en su discurso lo que se conoce aquí como el famoso traje Mao en realidad Mao es el que lo pone de moda pero el primero que usa ese tipo de trajes militares es su digamos némesis que es Chiang Kai-shek porque era el traje militar que se empezaba a usar en el Japón Chiang Kai-shek fue educado en Japón o en alguna de las escuelas militares y después pues Mao es el que le da ese simbolismo y en Occidente incluso si ustedes van a algún lugar a algunas astrerías se conoce como el traje Mao que es muy elegante también por cierto pero en realidad Mao no es el primero que lo usa pero si vimos también y traía la misma colorimetría un color gris al igual que Mao usó ese color gris cuando anuncia la fundación de la república entonces también había cosas muy muy interesantes en ese sentido para aquellos que les gusta un poquito también el chismecito en ese sentido estaba también interesante lo que había y si yo también por ahí concuerdo en que se le había agotado quizás también en términos de su expresión hablada que fue un discurso lento poco lento pero probablemente también en esa lentitud quería hacer un énfasis en muchos puntos en donde algunos sí les dio pausa y en algunos también lo hizo con un tono mucho más efusivo se notó con mucho más efusividad sus mensajes sobre todo en esa cuestión que dijimos en donde no busca que otros le den sermones en donde si realmente quieren pues batalla van a encontrar batalla también había otra cuestión interesante en la que decía que un pueblo que la China que podían humillar que podían subajar que podían ultrajar había terminado eso también cuando termina de decir esa frase también arrancan los aplausos y el fulgor de las personalidades que se encontraban dentro de Tiananmen porque para muchos aunque no les tocó quizás ya sean gente joven pues la lo que la anécdota que contaban sus abuelos sobre un una China totalmente distinta permea también porque ahí sí en términos por ejemplo personales de las ideas que me ha contado mi abuelita sus historias familiares que son quizás simples pero que incluso van permeando en mí ¿no? y cómo me contaban cómo vivían cómo se alimentaban qué era lo que hacían cómo calentaban el agua cómo utilizaban por ejemplo en lugar ahora que el sanitario el W se parece algo como ya es preestablecido la letrina o sea cómo pasamos a hacer un salto entonces eso también pasa en la sociedad china incluso en términos políticos se expresa de esa forma mi querido Germán pues te agradezco muchísimo la tarde tan rica que nos ha regalado conociendo más la China profunda en el aspecto cultural político y también económico ¿qué último comentario agregarías con respecto hacia dónde va China hacia dónde va el partido comunista lo sientes más fuerte a pesar de los cambios vertiginosos en la sociedad sobre todo de este empuje que traen las nuevas generaciones lo sientes más fuerte o sientes que se debilitan el plano ideológico no para nada lo siento fuerte es cierto que hay cuestiones que tendrá que ir resolviendo y que pueden ser como pequeñas espinas en su camino pequeñas piedras en el zapato que si las deja crecer pueden ser muy muy incómodas pero en términos de la colectividad social creo que hay un objetivo muy claro que es el de 2049 convertir a China en la mayor potencia a nivel mundial paso a paso poco a poco gradualmente y que quizás por ejemplo ese fervor ideológico se expresa en otra manera en otros ámbitos como por ejemplo en los términos por ejemplo de desarrollo tecnológico de inteligencia artificial de biomedicina de tratar de reducir por ejemplo las emisiones de CO2 que es también un tema internamente preocupante para la sociedad y para el gobierno chino entonces en ese sentido creo que no denoto bastante fuerte incluso en el término en donde tiene una mayor debilidad aún ahí no lo digo yo lo han dicho por ejemplo informes del departamento de defensa recientes en donde dicen que enfrentarse en el campo militar a China sería más perjudicial para Estados Unidos que para la misma China a pesar de la superioridad en muchos ámbitos tecnológicos militares que aún tiene el gobierno estadounidense entonces por ahí nos da un dato que incluso hay esa parte de que ya se le está viendo desde otra perspectiva en ese terreno en el cual también había una superioridad oye pues si los talibanes mal armados mal equipados mal comidos mal vestidos les pusieron una felpa a los gringos no me quiero ni imaginar ni China Germán ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿qué redes estás promoviendo? muy bien sí claro que sí en la red social twitter me pueden encontrar como arroba ga de Germán Alejandro y patino como patiño pero sin la ñ ga patino hay cualquier duda o algo que les gustaría seguir ampliando en cuestión de cultura política economía de China con mucho gusto se las vamos a responder muchísimas gracias querido Germán amigos amigas sigan al doctor Germán Alejandro Patiño Orozco muchas gracias mi querido infame por el superchat que nos acabas de mandar también dice gracias profe patiño usted me cae requete bien dice el infame así que muchísimas gracias Germán y bueno pues nos vemos hasta el próximo viernes con una reflexión más sobre China o sobre el escenario regional de Asia muchas pero muchas gracias no muchas gracias a ti Jesús por invitarme y por compartir darme este espacio de tu canal para poder hablar con la gente muchísimas gracias con mucho gusto Germán gracias y gracias también a ustedes mis queridos alumnos digitales por habernos acompañado durante esta tardía de análisis de relaciones internacionales en donde analizamos el escenario regional de Asia pero particularmente analizamos China recuerden que si esta sesión fue de su agrado no tienen más que darnos sus manitas arriba compartir la transmisión entre la gente que ustedes consideren está interesada y también en suscribirse al canal de tu profe de RI activar todas las notificaciones para que YouTube les avise cuando estemos sesionando mis queridos alumnos digitales por su atención gracias los espero en la noche hoy tenemos también un programón vamos a analizar con el doctor Isaac de Paz González y con Rafael Herrera el tercer aniversario del presidente López Obrador aciertos y desaciertos del gobierno de López Obrador a tres años de la verdadera democracia en México no se la pierdan porque va a sacar chispas va a sacar chispas bueno pues por su atención gracias y les quiero recordar que son siempre bienvenidos y bienvenidas al canal de tu profe de RI muy buenas tardes muchas gracias por tu asistencia y participación en esta clase es un honor para nosotros ser tus profesores antes de irte no olvides regalarnos un like y revisar que tu suscripción a este canal siga activa ah y arma tu biblioteca digital con la lectura complementaria que dejamos en la descripción de este video y si tienes dudas o preguntas de esta clase puedes dejarlas en la caja de comentarios te recuerdo que el contenido de este canal de calidad universitaria es completamente gratuito pero si es de tu interés y está dentro de tus posibilidades apoyar financieramente a tu profe de RI toda la información la encontrarás en la descripción de este video nos vemos en la próxima clase para seguir incrementando el nivel de análisis en las redes sociales hasta luego este es un intento más de escribirte una canción que es hermosa como las que hiciera Joan Manuel este es un intento más de decirte que te quiero y que eres todo para mí y decirlo como Juan Gabriel y así lo intento y así llevo un par de años reescribiendo y tachando las ideas que no sean dignas de este amor y tan solo quisiera que salieran las palabras de Sabina en estos versos pero no puedo porque tan solo soy un soñador enamorado que te escribe una canción desesperada y que te pide aprovechate de mí